bien en casita a seguir consiguiendo jovencitos conocimientos para lograr pues el objetivo que es el ingreso a la universidad. Empezamos nuestra sesión para el día de hoy. El temita a continuación es el tema de la semana 14 de nuestra guía virtual número 4 referido a el tema de análisis combinatorio. Bienvenidos a cada uno de ustedes entonces a esta su casa la academia Bryce y para el día de hoy jovencito señorita avanzamos el tema de análisis combinatorio. A ver referido a este tema te quiero comentar lo siguiente ya estoy conectado por el chat cualquier inquietud duda por favor coméntame coméntame listo. A ver el análisis combinatorio jovencitos consiste o trata de encontrar encuentra encuentra profito esto que se llama la cantidad de formas maneras modos a veces no dice en las que se realiza se realiza un evento ya esa es la idea que es un evento la clase pasada ya lo hemos dicho no un evento es una actividad cualquier cualquier actividad que tú realices jovencito se puede realizar de dos más maneras posibles y eso pues para encontrar esa cantidad nosotros hacemos uso del análisis combinatorio y que usamos ahí profito usamos esto que se llaman las famosas técnicas del conteo la famosa pvc pvc ahí está ya pero eso no es todo porque un problema de combinatoria no siempre te van a dar jovencito señorita un solo evento ya aquí a veces también vamos a hablar de dos o más eventos a pesar de que esto ya hemos conversado la clase pasada cuando yo hablo de dos o más eventos profito aparte de las técnicas tenemos que usar los principios del conteo y la clase pasada hemos hablado de eso hemos hecho una clase donde hemos hablado del famoso factorial y el conteo de rutas en el conteo de rutas hemos mencionado pues al principio de la edición y al principio de la multiplicación la o indica suma la i indica producto listo jóvenes no te olvides que eso es para unir dos o más eventos muy bien vamos a llevar a la pantalla entonces en especial lo que todavía no hemos dicho la técnica cómo podemos identificar las técnicas del conteo en los diferentes problemas que tengamos bueno aquí están las cinco técnicas del conteo ya las cinco formulitas pero la idea de poder identificar una técnica respecto a la otra no te olvides que aquí estamos buscando la cantidad de formas para un evento ojo esa es la idea para un evento nosotros lo primero que hacemos jovencito es entender el problema ahí empieza todo de qué está hablando el problema está hablando de personas en personas profito importa el orden depende si hablamos de quién gobierna el perú pero el castillo cerró cerró un castillo importa el orden pero si decimos voy a hacer seleccionar a dos personas que van a representar este salón yo escojo a ver tú escoges saber a hemos escogido a las mismas personas no importa el orden si hablamos de carreras quien llegó en primer lugar quien llegó en segundo lugar no es lo mismo que yo esté a tu derecha que tú a mi derecha no es lo mismo decir 12 que 21 importa el orden profito si yo cambio las letras de la palabra de repente corre una r con la otra r entonces definitivamente el profito es la misma palabra se está repitiendo la palabra etcétera etcétera o sea vamos a tener diferentes tipos de problemas donde tú tienes que hacer ese análisis y si está hablando de lugares no está hablando de ordenamientos seguramente va a importar el orden pero si no importase el orden porque ahí está la clave no está la clave si no importase el orden jovencitos la solución pues es la combinación y la combinación normalmente está pegada al tema de la teoría de conjuntos porque aquí buscamos nosotros que cosa agrupamientos agrupamientos grupos grupos n es el total k es el grupo que yo quiero formen grupos de a 2 de a 3 k vale 3 formen grupos de a 4 k vale 4 pero cuántos somos profesores somos 10 20 30 n listo entonces ahí formamos o usamos esto que se llama la combinatoria listo jovencitos la combinatoria n de k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k a factorial listo jóvenes tengan presente eso la combinatoria y si en un problema jovencitos sin importase el orden entonces aquí pues nosotros vamos a usar otra cosa vamos a usar esto que se llama bueno la permutación o la variación y como las diferencias profito ambas y es bueno simplemente tienes que ver cuántos elementos van a trabajar yo elijo a cinco personas y las cinco las pongo a trabajar entonces en ese caso profito cuando trabajan todos la clave es la permutación qué tipo de permutación profe puede ser el caso lineal como ves ahí abajo permutación profito n elementos en n lugares respuesta n factorial o de repente la permutación circular profito n elementos en n lugares en círculo n menos 1 factorial siempre en la permutación circular no te olvides que hay que fijar un elemento de todos los n se fija 1 y ese elemento fijo como ya es fijo tiene su lugar fijo también entonces que hacen los demás permutan en función a él el fijo no permuta por eso se quita un elemento no es quitar una jugada una posibilidad no 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 es quitar un elemento listo el siguiente caso es para la permutación con repetición jovencito señorita ahí está el n factorial que es el total sobre la cantidad de repeticiones que tenga cada elemento esto no porque es fracción vas a pensar que aquí sale una frase imposible estamos hallando la cantidad de formas como se resuelve un problema 10 20 30 yo nunca he dicho 10,5 imposible y en el otro caso cuando importa el orden y si trabajas en sólo algunos imagínate una banca de 5 asientos que sólo han venido 234 ahí uso la variación listo porque no todos los asientos están ocupados algunos no más pero por ejemplo porque le pone p de permutación permutar y variar en realidad son sinónimos pero la diferencia está en el desarrollo pues esta idea de la variación iguales sería la permutación ahí está la diferencia listo aquí n y k son iguales en cambio ya n es mayor que k y a eso se le dice pues variación no n factorial sobre n menos k todos esos factores entonces las cinco técnicas que van a usarse dependiendo de cómo sea el problema bueno un poquito más como yapa no algunos problemas resueltos si me dicen por ejemplo la combinación 7 de 3 me están diciendo que al ser 7 3 abajo no es una forma simplificada de desarrollar una combinatoria 3 factorial bueno 3 abajo 3 factorial profito y 3 factorial es 3 por 2 por 1 no simplifica sin te queda y esto profito donde ha salido bueno es un equivalente no la combinatoria 7 de 3 es lo mismo que decir combinatoria 7 de 4 porque pito 3 más 4 y esto ya de antemano sabes que ya están resueltas si me dicen combinatoria n sabes que es 1 combinatoria n de n sabes que es 1 combinatoria n de 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 n 7, 6, 5. Y multiplico. Ya no hay división. Esa es la variación. En la combinación sí hay división. ¿Listo? Entonces, practiquen un poquito estas formulitas para diferentes números, porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, jóvenes, no te olvides que en la permutación con repetición solo será en algunos casos. Cuando hablamos, no sé, a ver, de letras, de colores, de figuras, etcétera, etcétera. Si hablamos de personas, nunca en personas ha habido repetición, a menos que digan gemelos de repente. Uno dice gemelos y ya quiere, creo que quiere decirme que hay algo especial ahí. Siempre tienes que ver esos detalles, ¿eh, hijo? Bien, vamos a empezar la sesión entonces del día de hoy usando estas técnicas y a la pasadita recordando los principios y ya hemos trabajado la clase pasada. Bien, jóvenes, empezamos a ver con algunos problemitas. Y dice así, de menos a más, ¿sabes? Problema número uno. Tiene más problemas en la guía, así es que trabaja los hijos, trabaja los, resuélvelos, practica cómo se hace. Hay mucha gente que ya conoce el tema, pero el error de muchos a veces ha sido no plantearlo, sino desarrollo de la fórmula. Se han olvidado de dividir. Bueno, pues detalles, ¿no? No saqué mitad, ya había sacado. Por favor, tengan cuidado con esos detalles, ¿no? Que son, que pueden marcar una diferencia. Bien, en el problema número uno dice, en una tienda hay seis camisas. Bueno, esto es lo que tiene la tienda, dice. Tiene seis camisas y cinco pantalones que me gustan. Claro que la tienda tiene más pantalones, más camisas, ¿no? Pero de tantos, pues, si tú ves un rosadito, no me gusta. Un amarillito, no me gusta. Entonces, solamente seleccionas, ¿no? Este me gusta. Puede ser, puede ser, decimos, ¿no? Empezamos a seleccionar. Y al final uno toma una decisión, decido comprar, pero compro y veo que no me alcanza dinero. Entonces, la clásica, compro, pues, por mientras, los tres que más me gustan. Compro tres camisas, dice, y dos pantalones. Ahora, profito, ¿es posible que aquí cuando me diga seis camisas, podría ser que las seis camisas sean iguales? Entonces, claro que sí. Podría ser que las camisas sean iguales. Pero, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo puedo saber no saber eso, no? ¿Qué me están diciendo? Bueno, simple. En un problema, cuando te dicen que ahí son iguales, el problema mismo te lo dice. Aquí, por ejemplo, está hablando en forma general. Si me dicen seis camisas, es lógico que a mí me está diciendo que ahí tengo seis camisas de colores diferentes. Esa es la lógica. Ahí está el peor de los casos. ¿Listo? Entonces, voy a escogerme, pues, seis de las seis camisas, tres. ¿Ok? Y si yo escojo, por ejemplo, la camisa A, la camisa B, la camisa D, ¿será diferente a que me lleve la camisa D, la camisa B y la camisa A? Oye, te estás llevando las mismas camisas en diferente orden. O sea, que en este problema no importa el orden. Además, estoy escogiendo tres camisas, es un grupo. Dos pantalones, es un grupo. En agrupaciones, usamos la combinación. El frío, el frío, chicos, abríganse. Vamos, ¿cómo hacemos entonces el problema? Lo que sucede con las camisas es un evento, y lo que sucede con los pantalones, mira, es otro evento. O sea, es que aparte de la técnica, porque ves, para llevarte tres camisas vas a hacer esto, mira. Me llevo tres camisas de las seis que me gustó. Me llevo dos pantalones de los cinco pantalones que he escogido. Pero son eventos diferentes. ¿Te das cuenta? Te vas a ver uno y el otro. O sea, la ira, el principio y la multiplicación. Ahí hemos usado la técnica y el principio. ¿Cuánta es la combinatoria, jovencito, señorita? Seis de tres. Lógico, profito. Cuando usted dijo tres, voy a poner seis por cinco por cuatro. Solo tres factores de arriba. Y abajo, como dice tres, tres factorial. Tres por dos por uno. Por, repito, combinatoria cinco de dos. ¿Qué significa ese dos? Tomo dos factores arriba y ese dos factorial abajo. Muy bien, profito, seis por seis se van. Te queda veinte. Mitad, mitad, te queda diez. Y veinte por diez. Profito, ahí está la respuesta. El problema, respuesta habrá. ¿Listo, jóvenes? Preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien, Néstor, estamos por ahí. Saludos, saludos, va para allá. Vamos, siguiente. Hay dos obras, dice, de tres. Hay dos obras. Bueno, vamos a ponerle. A ver, a ver, vamos a hacerlo también. Uy, uy, ahí está. A ver, obra uno. Obra dos. Hay dos obras, dice, con tres volúmenes cada uno. Volúmenes significa, pues, libros, ¿no? Ahí está. Tres volúmenes para la obra uno. Tres volúmenes para la obra dos. Y dice otras dos de dos. Bueno, otras dos. O sea, obra tres, obra cuatro. Estas dos obras tienen solo dos libros cada uno. Muy bien. ¿Cuántos libros hay en total? Tres más tres, seis más dos más dos son diez libros en total, ¿ah? Ya, entonces, dice la pregunta, ¿de cuántas maneras pueden colocarse los diez libros en un espacio? O sea, los diez libros deben estar en un espacio, ¿ya? Si deben quedar de tal manera que no se separen los volúmenes de la misma obra. O sea, cuando te quieres guardar los libros en un estante, te debes poner, pues, a los libros de cada obra juntos, prácticamente. Eso es lo que me está diciendo. Deben estar juntos. Estos deben estar juntos. Estos deben estar juntos. Igual que estos. Muy bien. Bueno, cuando los libros, jovencitos, quieres que no se separen, es lo mismo decir que estén juntos. Entonces, prácticamente, jovencitos, aquí lo que tú vas a hacer son dos cosas. Primero, el caso general y luego el caso particular. El caso general se refiere a que estamos hablando de una obra, dos obras, tres obras, cuatro obras. Es como si tuviera solamente cuatro libros. Y ahí usamos la permutación cuatro libros, cuatro lugares, cuatro factorial. Muy bien. Ahí están las respuestas. Sí. Este es para el caso general. Y, claro, porque nadie dice que la obra uno tiene que estar a la izquierda. La obra uno puede estar al centro, a la derecha. A eso se refiere. Toda la obra. Pero en cada obra, el caso particular, profito ahora, en cada obra, se supone que los libritos pueden cambiar de lugar. No dice que tienen que estar ordenados ni nada por el estilo. Entonces, tres libritos aquí, ¿no? Tres libritos, tres lugares, tres factores. Entonces, por esta obra, ya de frente, profito, tres factorial. Pero la otra obra también quiere estar juntas. Entre ellos también pueden permutar. Tres factorial. Y esta obra, tres, también puede cambiar. Pueden permutar. No es lo mismo que uno está a la derecha y el otro a la derecha. Dos libros, dos lugares, dos factorial. Y lo mismo en la obra número cuatro. Dos factorial, ¿no? Y no te olvides. Aquí el caso es siempre el caso general y los casos particulares. Cuatro factorial es 24. Tres factoriales, seis por seis, por dos, por dos. Doce por doce, ciento cuarenta y cuatro. Por. Ciento veinticuatro. Ya, pues, me ha dado tres mil cuatrocientos cincuenta y seis. Listo, jovencitos. Esa sería la respuesta al problema, ¿ya? Entonces, en este caso también no te... ¿Por qué apliqué permutación? Porque se importa el orden, pues. Se importa el orden. Cuando los libros ocupan lugares, entonces siempre se genera orden, ¿ya? Y bien claro dice. Bien, vamos al siguiente. Aquí está. A ver si te acuerdas de lo que se ha hecho. Bueno, a ver. ¿De cuántas maneras diferentes? Para salir siempre a veces de la rutina. A ver, un ejemplo. Siempre, ¿no? ¿De cuántas maneras distintas se puede ir de M hacia N? Si siempre se avanza, jóvenes. A ver, ¿qué me dices? ¿Quién me da la respuesta? Me da la respuesta y puede bajar a la Academia Brice el día martes para llevarse gratis uno de mis super folletos. Lo escoges, ¿ah? Tengo teoría de conjuntos, combinatoria, probabilidades, sumatorias, razones y proporciones y situaciones lógicas. Tengo seis folletitos que ya he estado sacando como anterior. Sí, tengo de trigonometría también, si desean. A ver, ¿quién es el primero? Que me dé la respuesta correcta. Y lo espero, pues, los martes estoy bajando un ratito a eso de las doce, una, hasta dos de la tarde. A la Academia Brice. Ya, muy pronto, ya se nos viene el aspecto presidencial, jovencitos. Bueno, ustedes, yo creo que hasta allá, pues, ya se habrían ido a la universidad. Pero, bueno, ya este año, ¿no? Todo eso va a terminar y feliz, pues, por seguir adelante. A ver, vamos, jóvenes, vamos, ¿qué dicen? Bueno, esto de los conteos del camino siempre lo he dicho, ¿no? A ver, hemos hecho hace dos clases esto, conteo de rutas. Profito, pero aquel dibujo, claro, el dibujo tiene que ser diferente. No siempre son cuadrículas. No siempre son cuadrículas, ¿no? A veces son curvas, son polígonos, como aquí. Pero al final la idea, pues, es la misma. Muy bien, Leonel, tengo tu respuesta. Paulo, Néstor, Roger, N.A. Gifflin. Ya está, vamos a ver, a ver. Miren, para irte, aquí el trabajo es siempre en las esquinas. Cuando uno llega a una esquina, tiene que tomar, pues, profe, una decisión. Voy de frente, volteo a la derecha, volteo a la izquierda. Entonces, aquí la clave son las esquinas. Por ejemplo, para llegar de M a este punto, solo hay un camino. Y este punto me indica que todo lo que sale de ahí es 1, 1, 1 y 1. Es por eso que para llegar a este otro puntito sería un solo camino. A este punto sigue siendo un solo camino. A este puntito de aquí, viene de aquí arriba o viene de la izquierda, son 2. Ahí está. En este punto de abajo, abajo, viene uno de aquí, uno más abajo, serían 2. A este punto de aquí, profito, 2 de la izquierda, 2 de abajito, son 4. A este puntito, uno de arriba, pero 4 de la izquierda, son 5. A este puntito, 4 de la izquierda, 2 de abajo, son 6. Entonces, a este puntito, uno de arriba, mira, mira, uno de arriba, 5, 6 y 2 de abajo. Entonces, la respuesta es 14. Ahí está la respuesta correcta, respuesta verdadera. Entonces, amigo Leonel, amigo Roger, le he visto. Beneficiados, ¿no? Ya me buscan nomás ahí en la academia. Bien, hijos, entonces esa sería la respuesta. Por favor, mira, es el mismo trabajo que hemos viniendo a hacer, que hemos hecho con las rutas. Es lo mismo, no importa cómo sea la ruta, curva, diagonal, círculos, el trabajo siempre va a ser el mismo. Muy bien, hijos, espero que se haya entendido. Ahora sí, vamos al siguiente problema. Es un problema donde hay dos preguntas. Profe, ¿qué vamos a usar? ¿Qué técnica? Abel, Beto, Carla y Delia, Eric, son 5 personas. Van al cine y encuentran una fila con 5 asientos. Lógico, profe. Cuando habla de asientos, habla de lugares. Cuando habla de lugares, sí importa el orden. ¿Listo? Entonces, jovencitos, no te olvides que estamos hablando de Abel, Beto y Eric, que serían varones. Y estamos hablando de Carla y Delia, que serían las mujeres. Entonces, vámonos a la pregunta 1. Bueno, ¿de cuántas maneras, dice, podrán sentarse, dice, si Carla y Delia se sientan juntas? Bueno, primera opción, profito, ahí están, son 5 personas, 2, 3, 4, 5. Carla y Delia deben estar juntas, pero Abel, Beto y Eric no necesariamente. Entonces, dijimos aquí que también, que así es parecido a todas las ideas, ¿no? Cuando quieren estar juntos, ¿cómo hacemos para no separarlas a las chicas? Bueno, ahí está. Entonces, las tomamos como si fueran una sola persona, un solo elemento, un solo asiento. Entonces, el caso general, jóvenes, siempre cuando hay este tipo de problemas, hay dos situaciones. El caso general sería 4 personas, 4 lugares, 4 factorial. Ese es el caso general. Y el caso particular es justamente lo dan ellas, porque cuando dicen que es Carla y Delia están juntas, eso no significa que sea Carla a la izquierda, Delia a la derecha, puede ser Delia a la izquierda. O sea que aquí el caso particular es dos personas, dos lugares, dos factorial. Y con esto sería 4 factorial por 2 factorial. 4 factorial, hijos, es 24 por 2, 48. Respuesta para el caso 1. Vámonos ahora a la respuesta al caso 2. Joven señorita, a ver, tenga cuidado. ¿De cuántas maneras podrán sentarse ahora si los varones... ¿Y dónde están los varones? Dice que los varones no deben, nunca deben estar juntos. O sea, varón A, varón B, varón E. Y seguramente Carla y Delia. Nunca están juntos. ¿Cuántas maneras habría para este caso? Muy bien, Leonel, me ha dado tu respuesta. Si está bien, ya vamos por el segundo folleto. Si está mal, por el segundo folleto, el primer folleto. O sumas o restos. ¿Qué te parece? Matemáticamente hablando. ¿Vale o no vale? ¿Llegas a sumas a dos folletos o bajas a cero? ¿Te la juegas? Ya. Vamos con la siguiente idea. Entonces, a ver, ¿cómo entiendes tú esta pregunta? ¿De cuántas maneras podrán sentarse si los varones nunca se sientan juntos? ¿Qué tal si yo pongo esta opción? A ver, no sé, a ver, porque una vez lo he leído y por eso no sé, estoy alucinando. A ver, pregunto, ¿esta opción cuenta o no? Mira, coloco aquí a la varón, aquí al otro varón, aquí al otro varón. Y aquí Carla y Delia. ¿Cuenta o no cuenta? Los dos varones. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Sí cuenta? ¿Esta? No. No, porque está dos varones juntos. Bien, la respuesta es que en este caso, hijos, sí cuenta. Porque ahí dicen que los varones son tres. Los varones nunca se sientan juntos. Está hablando de los tres. No está hablando solo. Podrían estar todos juntos, pero no los tres. ¿Ya? Aquí está hablando en casos en general. Entonces, en esta situación ya se complica un poco la cosa, porque si dos pueden estar juntos, no los tres. ¿Ya? Los tres, los dos pueden estar juntos. Entonces, aquí ya hay más casos. Pero, entonces, lo que yo uso para este tipo de problemas es la idea del complemento. Bueno, el complemento es el caso total menos el complemento a esta expresión que los varones nunca están juntos, es que justamente los varones pueden estar juntos. Incluso, el único caso donde podría pasar es cuando los tres están juntitos. Si le quito este caso donde están juntitos, ya me va a dar los casos donde podrían estar incluso juntos dos o ninguno. Juntos. El total de cinco personas, cinco lugares, cinco factorial. Si los varones están juntitos los tres, se toman como uno solo. Acuérdate. Y si se toman como uno solo, profitos serían solamente tres personas, tres factorial. Y si los tres están juntitos, los tres pueden permutar de sitio, que están juntitos, tres factorial. Y en otro caso, el resto es para dos o ninguno. Juntos. 120 menos 36. 84 maneras de cómo conseguir eso. Bueno, en esta situación, según lo que menciona el texto, está refiriéndose a los tres. Si los varones nunca están juntos. Pero los tres está hablando, son tres los varones. ¿Listo? No, no está especificando o no está dando la idea de que dos no lo puedan estar. Está hablando en plural, los tres varones. Bueno, hay que tener cuidado. Ya, de todas maneras, es una pregunta así media tóxica, ¿no? Pero así era, hijos. Vamos, siguiente. A ver, cambiamos de situación. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar, sentar en fila, Rosa, Juana y tres amigos más? Si entre ellas debe estar, dice un hombre. Bueno, está hablando de sentar en fila, ¿no? Entonces, aquí también, cuando se sientan en fila, sí importa el orden. Bien, y si importa el orden, vamos a sentar a Rosita, vamos a sentar a uno de los amigos, X, a Juanita, dice. Entre ellas debe haber un hombre, dice, ahí está. Y los otros dos hombres aquí, Y y Z, ¿no? Muy bien. Bien, y la pregunta es, bueno, ¿cuántos ordenamientos podría haber en esta situación? Bien, entonces, creo que, a ver, ya con la experiencia del problema pasado, ya está más fácil. Porque simplemente tendría que hacer esto, ¿no? Si Rosita, y entre Rosita y Juanita hay una persona junta, o sea, debe haber siempre una. O sea, no puede haber dos ni las tres personas, solo un varón no más tiene que estar entre ellas. Pero prácticamente este grupo de tres está siempre junto. Se toman como uno solo, ya tengo el caso general. Tres personas, tres lugares, profe, tres factorial. Y los casos particulares. Pero los casos particulares, ¿de dónde salen? Salen más que nada de donde está la condición. Ahora, el hecho de que me diga entre Rosita y Juanita, pues no dice que Rosita está a la derecha. Puede estar Juanita a la derecha. Entonces, ahí nacen las mujeres, ¿no? Dos mujeres en dos lugares, dos factorial. Pero, 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 algo más falta. Cuando me dicen que este hombre está entre ellas, este hombre pudo haber sido X, o pudo haber sido Y, o pudo haber sido Z. Y aquí dice que es un hombre, y aquí hay tres hombres. Entonces, esto por tres. Ojo, no es tres factorial. Entonces, me da seis por dos por tres. Y eso me da treinta y seis maneras de cómo pueden estar ordenados. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Vamos al siguiente problema. Siguiente. Uno parecido, pero con un detalle ahora. A ver. Vamos, inténtalo. Inténtalo, inténtalo. 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 ¡Vamos! Ya está. A ver, en este caso que es muy parecido, la única diferencia es que ahora estamos hablando de alrededor de una fogata. En una fogata, pues una fogata es circular, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces estamos hablando de Angela y siete serían ocho, ¿no? Bueno, ocho personas que se van a sentar aquí, obviamente distribuidos simétricamente. Ahora dice, pero entre Angela, bueno, Angela está por aquí, Angela por aquí, dice que entre ellas siempre debe haber una persona. Entre ellas está, pues, la persona uno. ¿Listo? Entre ellas nada más debe estar esa persona. O sea que esto va algo así, juntas, de nuevo, ¿no? ¿No? Idéntico que el caso anterior. Bueno, puede estar la persona dos, la persona tres, cuatro, cinco o seis. Bueno, este caso, una vez más, tiene un caso general. Cuando estas tres personas están juntas, se toman como uno, entonces ya no serían solo ocho personas, ¿no? En el problema ahora serían dos, cuatro o seis personas. Permutación circular, seis personas en seis lugares. Eso es cinco factorial. Ojo con eso, ¿ah? Aquí sale cinco factorial. Y los casos particulares. Cuando dicen que entre Daniel y Angela, obviamente al ocupar lugares, ellas podrían cambiar de lugar. Dos personas, dos lugares, dos factoritas. Aquí viene la otra idea. Y como ya te dije, cuando una persona está entre ellas, esta persona no siempre tiene que ser por uno. Pudo haber sido dos o tres o cuatro o cinco o seis. Entonces, esa persona que está en medio pudo haber sido cualquiera de las seis personas. 120 por dos, por seis, me da mil cuatrocientos cuarenta. Bueno, maneras de cómo pudieron ordenarse. Muy bien, creo que ya han entendido un poco mejor esto de los ordenamientos de la permutación. A ver, cambiamos de idea ahora. A ver, ¿qué te parece? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tal va si cambio la idea. Léelo con cuidado, camioneras. Quién dijo yo. A ver, a ver, a ver, a ver cómo es. A ver, quién dijo yo. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver. A ver, ¿qué dicen? Ya está. Vamos a la idea, a ver, hijos. En el problema menciona, dice, a tres autos, cuatro motos, dos camionetas. O sea que estamos hablando de nueve vehículos, ¿no? En total. ¿De cuántas maneras se puede elegir? Bueno, de los nueve tú vas a elegir tres vehículos. Elegir. Tres vehículos. Pero, ¿qué debe pasar con los tres vehículos que vas a elegir? Dice, en la que debe haber, dice, al menos un auto. Bueno, dentro de los tres tiene que haber, dice, al menos un auto. A ver, ¿qué dices? ¿Qué vas a hacer en este caso? Ya, por ahí veo respuestas. Ya, listo. Pero, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Tú sabes que en estos problemas, hijo, cuando me dice al menos uno, ¿qué significa la expresión al menos uno? Al menos uno, pues, significa en matemáticas que puede ser uno o dos autos o tres autos. ¿Puedo sacar tres? Claro que hay tres autos, mira. Pero ya no puedo sacar cuatro autos, ya no hay más, solo hay tres autos. Y no, ¿dónde vas a sacar el cuarto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero recuerda que tienes que elegir tres vehículos, ¿ah? Entonces, esta O prácticamente me está diciendo que tengo aquí tres eventos. Eventos para el primer caso. A ver, cantidad de formas. Ahora, profito, ¿qué técnico voy a usar aquí? Permutación, variación o combinación. Bueno, pues, si yo escojo auto, moto, camioneta, ¿será diferente si camioneta, moto, auto? Es lo mismo, profe. Ah. No importa el orden. No importa. No importa el orden. Ojo, no importa el orden. Entonces, jovencitos, la idea es, si no importase el orden, ¿cómo hago la primera selección? Ya está. Voy a escoger un auto de tres autos posibles. Pero recuerda que tienes que elegir tres vehículos, no solamente. Aquí solo tienes un vehículo. Y, profito, ¿cómo hago la selección del otro caso? ¿Qué tal si entre estos, bueno, si escojo una moto, o de repente una camioneta, o las dos camionetas, o las dos son motos? ¿Cómo haría? Bueno, en realidad, eso no va a importar, ¿ah? En este caso, hijo. Esto para mí es el resto. Porque no lo dice. No está en la condición. Yo necesito un auto. Ahí está. Y dos vehículos más del resto de vehículos. Ahí está la clave, mira. No interesa si es una moto, una camioneta, camioneta, moto, dos motos, dos camiones. No interesa. No interesa, joven. Oh, segundo caso. Mira, segundo caso. Voy a llevarme dos autos de los tres autos que hay. Y necesito tres vehículos. Falta uno. Un vehículo más de los seis que quedan. Pues, oh, caso tres. Me llevo tres autos de los tres autos que hay. Ya está. Problema resuelto, hijos. Eso era todo lo que tenías que haber hecho. Combinatoria tres de uno es tres. Seis de dos, seis. Seis de dos, hijos. Seis por cinco, treinta, entre dos, quince. Tres de dos es tres. Seis de uno, seis. Tres de tres, uno. Cuarenta y cinco más dieciocho más uno. Respuesta correcta. Respuesta Brais. Sesenta y cuatro maneras de cómo hacer esa selección. Vamos, pregúntame. ¿Qué dices? Preguntas. Muy bien, jovencitos. Espero que estén entendiendo. Entonces, hemos hablado de la permutación. Estamos hablando de la combinación, ya. Tengan cuidado, ¿ya? Ahora, no porque dice tres autos, pues los tres autos son iguales, ¿no? Un auto es Toyota, Nissan y marca Chanchito. Tico. Entonces, son autos. ¿Ya? Tengan presente eso. ¿Cómo se llama el caso? ¿Cuál caso? No entiendo. Caso de que aquí estamos usando la combinación. A ver, a ver si me ayudas con eso. ¿Cómo se llama el caso? ¿Cómo se llama el caso? Bueno, no entiendo muy bien ahí la pregunta. A ver si me reafirmas la idea un poquito mejor. ¿Qué tipo de permutación? ¿Qué tipo de permutación? No, esta es combinación. Esta es combinación. En los casos anteriores, cuando hemos dicho cinco personas, cinco asientos, esa es permutación lineal. Cuando hemos hablado de la fogata, esa es permutación circular. La fogata es circular. Y la tercera permutación es esta, me parece. Aquí está la otra permutación. ¿Ya? Ok. El caso anterior es de pura combinación. Agrupación. Grupos de autos. Ahí es combinación. Esa no es permutación. Esta sí es. ¿Por qué, profito? Mira, ¿cuántas palabras diferentes con sentido o no se pueden formar, dice, con las letras de la palabra carrera? Si dichas palabras empiezan. Mira, hasta aquí todo estaba chévere. Si alguien me dice, ¿cuántas palabras diferentes puedo yo encontrar con las letras de la palabra carrera? Carrera es una palabra que tiene siete letras. Y si es siete letras, aquí he usado una permutación con repetición, ya que si yo cambio esta R con esta R, cambio de lugar, la palabra no ha cambiado. Mira, si cambiamos esta R con esta R de lugar, la palabra no ha cambiado en nadita. Sigue siendo la misma palabra, pues permutación o repetición. Aquí solo sería cuestión de aplicar lo factorial. La permutación con repetición ya estaba. Pero aquí hay una condición. Dice que las palabras que yo voy a buscar tienen que empezar, dice, con, y tienen que empezar y terminar con vocal. Entonces, ahí ya cambió la cosa. Ahí cambió la cosa. Porque no es lo mismo que la palabra carrera empieza con C y con A, y a C no es vocal. Yo necesito palabras que empiecen con vocales y terminen en vocal. Entonces, bajo esa condición, ¿cuántas palabras diferentes puedo encontrar? A ver, ¿quién me da la respuesta? Otro folleto, vamos a ver. Ya hemos regalado dos ya, prácticamente. Bueno, pero en los folletos hay teoría, hay problemas resueltos y hay ejercicios propuestos. Todo folleto. A ver, a ver, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ya está, entramos a la hora final, al minuto final. A ver, miren, hijos. En primer lugar, para hacer lo que me está pidiendo, si te das cuenta, tengo dos casos. Bueno, porque recuerda que las vocales aquí son la A, la E y la A. Entonces, puede haber palabras que empiecen con A y terminen con E. Puede haber palabras que empiecen, o si no, en el otro caso, palabras que empiecen con A y terminen con A. Profesor, ¿y por qué no pone el caso E-A? Bueno, el caso E-A... No, pues simplemente, este es un evento. Lo que sucede con los extremos es un evento. Dos letras, repito, dos letras, dos lugares, dos factores. Por eso voy a poner de frente a dos factorial, o sea, dos. Con ese dos estoy diciendo A-E-E-A. Lo que sucede con A-E es la misma cantidad que sucede con E-A. En cambio, eso no lo voy a poner aquí, pues. Cuando empieza con A, termina con A. Si cambia las letras, no cambia la palabra. Entonces, aquí no se utiliza eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la parte de los extremos. Y... Bueno, sale uno, ¿no? Y aquí falta, pues, la parte más importante. La parte del medio. Porque si la parte del medio cambia las letras del lugar, no generas otra palabra diferente. Ajá. A ver, ¿qué dirías ahora? ¿Qué decimos con las letras que están al medio? ¿Qué decimos de eso? ¿Qué palabras, qué letras están al medio? La C, la R, la R, la R y la otra A. Ahora, ¿cuántos ordenamientos hay aquí al medio? Lógico, profe. Hay tres Eres, pero hay cinco letras. Mira, cinco letras, cinco factorial. Por culpa de las Eres, tres factorial. Ya está. Y, profe, abajo sobraba la C, la R, la R, la E y la R. Y hacemos lo mismo. Mira, cinco letras, cinco lugares. Y por culpa de las tres Eres, tres factorial. Ya está. En el caso A, me sale dos por cinco factores. De tres factorial me queda cinco por cuatro. O, o de sumar. En el caso de abajo, aquí me da cinco por cuatro. Veinte por dos, cuarenta más veinte. Respuesta correcta. Respuesta Bryce, sesenta. Listo, jovencitos, sesenta. Bueno, jóvenes, hasta ahí espero haberlos ayudado un poquito más en este camino. Vamos a hacer una clase más de esto, con problemitas más bonitas todavía. Así es que, trabájame la guía que tienes en la semana catorce, guía número cuatro. Hasta ahí sería la clase por el día de hoy, jovencitos. Bastaría con eso por el día de hoy. Ya, cualquier inconveniente, de todas maneras, ya sabes, al chat, convérsame, dime algo para poder ayudarte. Muy bien, jóvenes, nos vemos a la siguiente sesión.